Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No es cierto Yo te vi Ahorita que lo agarren Un Jockey Un Fanta y dejas que lo mate Esperenme Adios pendejo Esto es el pendejo No hay nada Por favor Muévete de ahí imbécil No vente aquí Mira we Eh eh Volta Exelion we Tengo miedo we Como ven vamos por aquí we Mira lo que es este letrero No posarlo por allá we Pero y Exelion Eh we porque hay un cuerpo de un tanque we Ahí tirado we Exelion 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 Pendejo a mi no baboso Te disparé we Ah ya se xd Pero me gusta exagerar Mira brinco Mira we lo que es este letrero we Vamos por acá o que Oh si we Vamos Esa que acabamos a sobrevivir mejor Si Y por eso tiene sangre y esta tachado we We Significa salvación Jockey King we Ah pues me curo we Me lo pongo Eh we te la oiga Eh we no hay salida aquí Venga las bolas incendiarias we Oh ya brincaste we Oh ya brincaste we Aquí están todos Vaya tiro Oh el carro viento Ay we Pero guache estas texturas papá Todas planas Lo salve viste Como lo salve Chinga tu madre lo maté yo we Tío lo salve we no seas pendejo Nooo Orale no mames Exelion Como estas Ni puta idea Cómo estas ni puta idea dice Y este batito guay va a hacerse una madre deみda Veinte Y we Tenia ochenta y tantos una razón sesenta y seis Ah ese no eres tu Chinga esa tach ¿Me perdones? ¿Me perdones, por favor? Si no me perdones, todo va a matar. ¿Puedo? Perdón. Es un miedo lo que tengo aquí. No te la puedes. Menos negros. Mira que hay más zorro. ¿Cómo se suben como cucarachas? ¡Ah, qué imbécil! Está bien suculenta. Sí, yo no te quemé, culero. Si me quemaste, te voy a quemar, culero. No, pero la pinche intención es lo que cuenta, cabrón. No, 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 te voy a quemar, culero. A ver, ¿cómo dice el dicho? La intención es lo que cuenta, si yo no sé. Te lo voy a quemar, joven. ¿Pero? Sí, sí, sí. Mira, güey. Acá está un barco. Qué balas. Qué sabroso. Atrás de ti, güey. Ahora pinches, no me culero. No puedo, güey. Verga, nada, nada, nada. Lo voy a dejar, güey. Bájate, bájate, bájate. Bájate por las escaleras, güey. Por aquí, güey. Es lo verga. Te van a hacer mucho daño, güey, si bajas, güey. Ya, mira, mira. Sí, ya se cayó Francis, güey. Guay. Llévalo, pendejo. Más o menos, si no encontramos un botiquín, en la zona de vida. Pues todos esos zombies. Ya, güey. Esos güeyes se tropezan. ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenme! 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 Yo quería matar algo, güey. Pendejos, pagando y no veo nada. Pendejos, güey. Pendejos, güey. Pendejos, güey. la toro ahí viene shrek cuidado con la piedra hostia hostia puta shrek is tenemos que hacer algo mas y no otro wey no hay mas balas no wey hay armas ah ya wey en serio no hay en la casa en la que estabamos tu y yo no ay no se bueno si sepan todos es aqui si se como te salve la vida y no me lo agradeces perro chingad tu madre sigue matando te acabo hay quien te salva el culito ee ee que envió salver ese wey la casa esa esta mejor wey tiene torretas no mames pendejos nos vamos nos vamos wey mira hay un helicotter aqui 6 balas de hecho la que te dije wey no hay un helicotter ade gutes maria pero fue así theo wow прием estamos wie No, no, no me quedo muy ahí, no me quedo muy ahí. Ya viene el tanque, güey, viene el tanque. ¿De dónde? Ahí al muelle, vete por el muelle. ¿Dónde es este güey? Aquí sale avión, aquí sale avión, güey, chingueso madre que no se sabe. Me quemo, me quemo, me quemo. Un amigo, los voy a extrañar. Un amigo. Un amigo, Yompe. Yompe, adiós, Yompe. Yompe. ¡Ey! El memoria de Yompe. ¡No me dejen cuideos! ¡Ayúdame! ¡Excelion! ¡Por favor! Aguanta, aguanta, ven. yompe. Gracias. Yompe. No, lo que viene se va y se va a caer. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video